de la sección de deportes. Así que Amalie, fabricado para ser el mejor, ya está en el número uno de extremo a extremo. Bueno, tenemos muchas informaciones interesantes para compartirlas con todos ustedes y vamos a iniciar con el béisbol de las grandes ligas y el buen momento que están viviendo los Yankees, ya que se han metido en pelea, señores, por esta batalla de los comodines en la Liga Americana. Ese es Alex Rodríguez, que por segunda jornada, por segundo día, el consecutivo pega de cuadrangular el 653 de su carrera y el número 6 de esta temporada. Rodríguez ha lucido muy bien luego de su regreso con los Yankees. Recuerden la controversia de la suspensión y eso. El hombre se ha enfocado y hay que darle ese voto de confianza. Ha lucido como todo un profesional, tanto a la defensa como también con el madero Alex Rodríguez. La cosa no quedaba ahí porque el Mangú Power estaba por todo lo alto ayer en el estadio de Baltimore, ya que tenemos ahora a Robinson Cano. Atención Televida porque Cano está conectando profundo por el jardín central. Cuadrangular número 27 para Robinson Cano. Alex lo está gozando muchísimo. Como todos los yanquistas, DJ Ploy está gozando en estos momentos. Definitivamente con ese cuadrangular de Cano que llegó a 100 carreras remolcadas, convirtiéndose en poco segunda base, señores. Han remolcado 100 carreras en más de una ocasión. Pues el nuestro, Cano, que se convertirá en agente libre al finalizar la temporada. La victoria del conjunto de los yanquis ayer. Cinco carreras por cuatro ante la escuadra de Baltimore. Un rival directo. Así que suma inmediatamente en la tabla de posiciones esa victoria para los yanquis. Mike Arp como emergente cuadrangular con las bases llenas. Aguando fiestas el equipo de Boston, que está virtualmente clasificado ya en la división de la liga americana y dándole ahí un puntillazo muy doloroso al conjunto de Tampa, ya que combinado con la victoria del conjunto de los yanquis, la cara de Joe Maddon, un poema, pues los yanquis se han colocado a un partido de uno de los comodines. Observen este cuadrangular del lanzador José Fernández, que está considerado, y yo me uno a ese grupo, como el novato del año en la Liga Nacional. Estuvo perreando, como se dice, en el béisbol, ese cuadrangular. Imagínense cuando un lanzador conecta de cuadrangular, algo que no ocurre. No le gustó la forma como él se quedó parado en el home, en el plato, viendo la pelota. Y van a apreciar en estos momentos su llegada al home, lo que le dice Brian McCann, o por lo menos los gestos, ahí está. Primero la repetición, observen cómo se queda, como si fuera Samuizosa, todo un honronero. Y es un lanzador, apenas su primer cuadrangular en las mayores. Es un joven con mucho potencial. Nació en La Habana, pero está jugando con el equipo de los Marlins. Observen ahí, está haciendo como un saludo militar. El hombre llega y McCann inmediatamente le dice, oye, no me gustó eso. Tú estás perreando demasiado y tú eres un novato. Esa no es la actitud en el juego. Inmediatamente se vaciaron los dogouts porque parecía que se iba a armar. Ahí está el árbitro mediando y llegan todos los jugadores. Ahí está el hombre, se paran un poquito, nuevamente aquí la llegada. Ahí está. McCann como veterano y dice, novato, pero estate tranquilo, porque fue un honroncito que tú diste y tú lo estás perreando como que rompiste el récord. Pero tampoco es mal, porque el que da cuadrangular lo puede perrear. Eso es verdad, eso es verdad. Aquí tenemos a Alex Gordon, cuadrangular, y también Kansas está metido en la pelea por uno de los comodines en la americana. Interesante, señores, este final de temporada en el béisbol de grandes ligas, específicamente lo que ocurre en la liga americana, donde Cleveland, que perdió de Kansas, los Yankees, Texas, todos tienen oportunidad en estos momentos. Derek Jeter, una noticia lamentable para el conjunto de los Yankees y sus seguidores, perderá el resto de la temporada debido a que continúan las molestias en su tobillo, lesionado y operado. Así que el gran capitán de los Yankees, Derek Jeter, sin lugar a dudas, uno de los buques insignias de esta organización, 18 temporadas, está Brian Cashman, que es el gerente general del conjunto, y colocamos esa pregunta en Twitter, la pregunta extrema, ¿debe o no retirarse? Derek Jeter, la mayoría considera que no, quizás fanáticos de los Yankees, pero definitivamente que estamos ya en el final de una gran carrera, Jeter con más de 3.000 hits, entre otros lauros, en su carrera de grandes ligas. Dominicana ayer, finalmente, perdió el partido ante Argentina, 103 por 93, se esfumó la posibilidad de una medalla en este premundial, pero se logró el objetivo primario, que era la clasificación a un mundial de baloncesto por primera vez en 35 años, y debemos sentirnos orgullosos. El equipo llegó aproximadamente a la una de la tarde de hoy jueves a suelo dominicano, y repito, debemos sentirnos orgullosos por el logro de estar en un mundial más. Rafael Uribe, presidente de la federación, habló con relación a la participación de Al Horford para el próximo torneo, vamos a escucharlo en este corte de Rafael Uribe. Dijo que va a estar en el mundial, pero realmente la gerencia encabezada por Eduardo Nari, ya nosotros estamos haciendo lo que son los diagramas para el mundial. Bueno, eso considera el presidente de la federación, Rafael Uribe, a quien también felicitamos por su gran labor al frente de la federación, un trabajo en categorías menores, también, pues, trabajando en conjunto para que la selección cumpla su cometido. Se calienta la cosa, señores. Observen cómo estos dos se miran. Bueno, aparentemente uno le quitó la novia al otro, porque para mirarse así, de esa forma, no, eso es Mayweather y el Canelo Álvarez, que se verán las caras, bueno, ya se la están viendo, pero en el cuadrilátero, el próximo sábado, increíble. Recuerden que Mayweather se va a ganar 41,5 millones de dólares en esa pelea. En el caso del Canelo, va a ganar la suma de 10 millones de dólares. Para que tengan una idea, no es de que se va a ganar 10 millones en un día. No, cuando usted entrena, entrena por meses. Él está entrenando por meses. Por algo es el mejor en estos momentos, libra por libra, y lo bueno cuesta. Para enfrentar a Mayweather hay que pagarle mucho dinero. En el caso del Canelo Álvarez, que es venezolano, las principales cadenas hispanas en los Estados Unidos tienen mucha incidencia de México. Es decir, que esta pelea, por lo menos en preventa, al día de hoy la boleta más barata cuesta 800 dólares. Al día de hoy, todavía queda viernes, que se va a hacer el pesaje, y ya el sábado será la gran pelea donde los entendidos en la materia dicen que Mayweather sale como favorito en esta pelea. Pero hay que ver lo que ocurra en el cuadrilátero. Con esta información despedimos los deportes y les invitamos a que sigan disfrutando del número uno, de extremo a extremo, y ahí está Lubricantes Amaly, que está con nosotros. Amaly asegura la mayor resistencia y protección para tu motor. Alimenta los caballos de fuerza de tu vehículo con lo mejor. Lubricantes Amaly. Amaly, formulado para ser el mejor. Distribuye petroquímicos automotrices. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!